Esta es buena, esta ira a ver Ahora, ahora Voy a cantarte la canción de Jigglypuff De mi gatti De mi gami Escucha, escucha Y ahora, voy a picacho, voy a picacho, picacho No, voy a... No, voy a picacho, picacho No, porque tengo... ¿Para picacho? Ya, para picacho Para el galber de... ¡Picacho! Yo no abro de una época Yo no abro ¡Y mi hermano! ¡Y mi hermano! Ya, 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 ya Escucha, escucha, escucha Escucha, escucha Ya Levanta así Decíamos que no sería Si me le escaparan las palabras Porque yo no le conocía el modelo ¡Muente, mamá! ¡Ya! ¡Muente, mamá! Porque yo no le conocía el modelo Y llegaba a mi casa y... ¡Pah, drama! Ya los cócteos que me serían ¡Pah, drama de no! Entonces está con diez Y esto es verdad Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, no, ahí quedó Vale Vale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!